El vídeo que van a ver a continuación es algo que nunca han visto, por favor no juzguen al protagonista, si eso, dejen un like. ¡Soy Superman! ¡Superman! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo mola! ¡Otra vez! ¡Ay! 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 Este no ha molado tanto. ¡Otra vez! ¡Ay! 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 ¡Que no controlo mis poderes! ¡Ah! 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 Hace una tarde preciosa, hace una tarde preciosa. Pero, pero vamos a ganar de esta, ¿a que si? ¿Por qué es una tarde preciosa? Ese señor de detrás intenta caerse. Pero, no puede porque no ha teme, vale. Vale, vamos allá Esto, aquí, esto Aquí Esto, aquí Y un poquito aquí, y dos aquí Y esto aquí Y esto aquí, y esto aquí Y experiencia, que es muy importante Ahora Oye, tú Oye, oye, venga, vamos, dale fuerte Dale, dale, vámonos Dale, 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 dale Uy, que mentira este ¿Quién ha ganado? ¡Mierda, me lo he perdido! Miguel, ¿quieres team? ¿Quieres team? Ahí va, sí Miguel ¿Quieres team? ¿Quieres team? ¡Eh! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Quieres team? Adriba por ti Sí, sí, sí quiere Eh, vale Voy Sí Voy a hacer team Con Miguel Miguel Eh, que soy, que soy, que soy team Que soy team Que soy team Vale Que soy team Somos team Somos team ¡Hola, Miguel! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sí! ¡Sí! Somos team ¡Qué guay! ¡Qué guay! Me gusta Me gusta que seas team ¡Pum! Lo tire, lo tire ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jeje! 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 ¡Ay! Me ha dado ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Cáete! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que yo quiero ser amigo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay! Uy, que esto es mejor Me lo pongo Te he tirado Me están mirando mal Me están mirando mal A ver Me ha tocado una espada de diamante Y me ha tocado un hacha de piedra Y me ha tocado Un pico de madera Y me ha tocado una caña Y me ha tocado flechas Y zapatos Y experiencia, que es muy importante Bien Una flor Mataré con la flor Más flechas Más experiencia Que es muy importante Bien Te voy a matar con la azure bluette Ay, pero si no tengo bloques Me cago en la puta Pues tengo que coger bloques Así Porque si no, no puedo hacer otra cosa Vale Bloques 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 La he matado con la azure bluette Es que es la clave Es la clave Sí, es la clave Bien Experiencia 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 Bien Dale fuerte Dale Joder Está patado No Vale Vamos Llegaré Con la azure bluette Te mataré Te voy a matar con la azure bluette Te voy a matar con la azure bluette Lo verdad Lo verdad es que yo no es que sea tonto Simplemente soy ligero demente No sé que ella de fondo triste la gala Anastasia Creo que te quiero Eres tan guapa Con tu cabeza mirándote los pies Este es mejor Este es mejor No ¿Cuál es mejor? Fuera Experiencia Muy importante Experiencia Experiencia Bien ¿Eres el novio de Anastasia? ¿Eres el novio de Anastasia? Anastasia es solo mía Te mataré Anastasia 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 Ven, ven Ven si tienes huevos Ven si tienes huevos Esta vez yo seré listo ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? Pero ¿Por qué? Ya no quiero Anastasia ¡No! Bueno chicos Si os ha gustado este tipo de vídeo Me encantaría Y me haría muchísima ilusión Que le dierais un like Que dejadais vuestro comentario De opinión Y no sé chicos La verdad es que me ha gustado bastante Y lo dicho Si os ha gustado Pues dejad vuestro like Y si queréis que Ambrosio vuelva Con más vídeos de este tipo Pues nada Ya sabéis Lo que os acabo de decir Dejáis vuestro like Y vuestro comentario Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!